Todo lo que fue el operativo de prevención se cumplió con todos los cortes planificados. Vimos una ciudad ordenada, la gente no tuvo inconvenientes ni para acceder ni para agresar del predio. Eso, tanto en lo que es el anfiteatro como en el sector de ferias, lo que es la Plaza Mitre, se movió con absoluta normalidad. No tuvimos ningún tipo de incidentes, no hubo accidentes de tránsito y la gente no tuvo conflicto para desplazarse de un lugar hacia otro. Durante el festival hubo un hecho que, bueno, vos lo vas a aclarar, con un supuesto robo del celular al conductor del grupo Aire. Sí, fue así, en realidad se le cae el teléfono al chofer del micro de este grupo y dos menores lo sustraen. Obviamente fueron pasándose los teléfonos de mano en mano. La policía ubica a dos menores, los aprende, pero no tenían ya el teléfono. No hubo manera de probarle su responsabilidad, pero sí fue cierto. No fue ningún arrebato ni un hurto. Lo que fue es que se le cayó del bolsillo y lo aprovechó, aprovecharon estos menores para llevárselo. Después ocurrieron robos de auto. Sí, estuvimos el día sábado para domingo, calle Tames y Paso. Una familia deja un Fiat Duna blanco y al volver constató que el auto no estaba. Se está trabajando con cámaras de seguridad y viendo cuál es el horario de llegada y la posibilidad de huida de los malvivientes. Se está trabajando no solo con cámaras de seguridad, sino con testimonios de la zona. El lunes por la mañana nos denuncian otro Fiat Duna en calle Gulles, entre San Martín y Anchorena. La misma modalidad, auto dejado en la vía pública. Cuando lo van a buscar no se encontraba. Están trabajando por estos dos hechos y por otros anteriores que han ocurrido con tareas investigativas que seguramente van a derivar en allanamientos en el conurbano. Después hubo un ingreso de una persona al hospital herido de bala. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso fue el primer día de festival. No tiene nada que ver con el festival. Fue en la zona de Antártida, Argentina. Ahí la calle que te conduce al circuito del guardero autoclub. Un kiosco que está ubicado en Antártida, Argentina, en 1245. Estaba su dueño. E ingresa una persona con un arma en la mano y le efectúa un disparo en el abdomen. De inmediato lo derivan hacia el hospital. Esa derivación en el hospital obviamente conllevó a la operación de este sujeto. Estaba fuera de peligro. Estuvo un día en terapia intensiva. Pasó a salario normal. Fueron identificados dos autores. El autor material del hecho, que fue el que efectuó el disparo. Y el acompañante, que fue el que se movilizaba en el automóvil y que ayudó en la huida. Estas dos personas están detenidas por homicidio en grado de tentativa. Y a su vez en el allanamiento de su casa se encuentran 18 bolsas conteniendo cocaína y plantas de marihuana. Así que se le imputó además el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Está trabajando la UFI número 8 y las personas aún permanecen detenidas. La víctima está fuera de peligro y salvo complicaciones le darán el alta brevemente. ¿Sucedió algo más este fin de semana? No, estuvo, como te dije, excepto esta situación que no obedece al hecho del desarrollo del evento. Fue un conflicto personal que derivó en dos detenciones. Lo que fue la sustracción de automotores. Y después no hubo incidentes, no hubo peleas, no hubo necesidad de intervenir. Hay que aclarar algo. Se convocó policía de otro lugar. Hubo recargos de toda la gente de la comisaría. Y nuestro departamento de tránsito también. Estuvo abocado a full con más de 30 personas para garantizar todo esto que se ve ordenado, pero eso no es azaroso. Vos necesitás poner recursos humanos para que eso se desarrolle de esta manera.